Nuevos tiempos Y el número ganador es Tres Nueve Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Siete Siete Uno ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!